Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la restauración de las banquetas de playas de Rosarito, las cuales principalmente están ubicadas en el centro, alrededor del boulevard Benito Juárez. Por lo cual el arquitecto Abraham Gómez, director general de Prodeur, nos habla un poco más acerca de la cantidad de los metros cuadrados que ya se han llevado de restauración de las banquetas. Seguimos trabajando en ese tema, para nosotros es importante ya concluirlas en este mismo ejercicio, que es el 2022, la intención de ellas es ya terminar lo que son los colados, ya tenemos varias ya en proceso de, reiniciaremos los colados esta semana, debido a que obviamente en días pasó a estudio viendo y no podíamos trabajar, pero estamos trabajando ya sobre la terminación de ellas. En metros cuadrados ya traemos unos 1500 metros cuadrados, de un total de 3000 que traemos de contrato, es lo que estamos avanzando ahorita sobre el boulevard Juárez. Recordemos que todo esto es parte del programa de dignificación hacia playas de Rosarito, en el cual la idea es mejorar el espacio, tanto para los locatarios como para las turistas que visitan esta comunidad. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.